Como en ocasiones anteriores durante la conferencia de prensa ofrecida por Porfirio Lobo Sosa, candidato presidencial por el Partido Nacional, este manifestó que el diálogo es la mejor salida para la crisis política que prevalece en el país. Insistiendo en que el diálogo es lo que es una solución concreta y no hay otra mejor solución para Honduras que el diálogo. Y ese diálogo está en el marco del Acuerdo de San José. El presidente Arias claramente dijo que ese acuerdo que está ahí, esos puntos que están ahí, no están escritos en piedra, que se podían reformar, se podían incluir otros, se podían quitar algunos. De manera que tenemos un marco para iniciar el proceso de diálogo. Una vez que se inicia ese proceso, pues lógicamente todo avanza y el diálogo todo lo resuelve. Y ante las fuertes críticas que ha recibido por parte de varios sectores por no definir su posición ante la situación que se vive en Honduras, esto fue lo que manifestó. Yo no estoy ni con Micheletti, ni tampoco estoy con Mel Celaya, estoy con Honduras. Y Honduras lo que necesita es que esos dos ciudadanos se sienten a dialogar, se pongan de acuerdo y logremos restablecer la normalidad con todos los amigos internacionales y además logremos que a Honduras venga la paz. Así que mi posición es clara y firme. Estoy donde tengo que estar, que es con el pueblo hondureño.